Son las 17, recibimos en la cabina de RFP a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor, muy buenos días. Buenos días, hermanos, a todos, a las hermanas. Feliz Navidad ya, estamos en tiempo de Navidad. Así es. Y además, preparándonos para el feliz año también, esperemos. Es un periodo intermedio, ¿no?, entre la fiesta de la Navidad y la fiesta del Año Nuevo. Muchos tienen todavía días laborables y no laborables, etcétera. Un tiempo de reflexión. ¿Qué cosas es lo que recomendaría usted? ¿Qué lecciones sacaría de este año difícil que hemos vivido los peruanos? Bueno, yo creo que se está poniendo a prueba nuestra capacidad, digamos, de afrontar las cosas con unidad y criterio, ¿no? Y se está poniendo a prueba porque, digamos, el sector dirigente deja mucho que desear, ¿no? Y entonces, y los sectores populares, no hay mucha organización, se está necesitando. Felizmente que hay gente que empieza a razonar sobre cómo podemos organizarnos mejor, ¿no? Yo diría que ese ha sido un año muy difícil, muy exigente, pero también que ha mostrado las debilidades que tenemos. Y más bien podríamos partir de ellas para corregirlas. Yo creo que la debilidad más fuerte es educativa, pero no en el sentido de que no nos han enseñado cosas, sino que hay mucha dificultad para actuar sabiamente. Yo creo que por ahí estamos tratando en la iglesia de ayudarnos a ir a la sabiduría como un modo de comprender cómo salir, podríamos decir, con valores de fondo en una situación así. Porque se está perdiendo la ambición y el espíritu mafioso y la corrupción que campea por todos lados, ¿no? De acuerdo. Oímos su homilía de Navidad, es naturalmente una fiesta mayor, si no la fiesta mayor del año católico, Dios que nace bajo la forma de un niño, de una familia pobre, migrante, que viene con una buena nueva. Y el texto del Evangelio de mañana, que también está tomado de San Lucas, es la presentación de este niño que su familia hace de acuerdo al rito judío en el que ellos nacieron. Sí, mañana que es el día de la presentación, también se le llama el día de la purificación de María, aunque después se deja para la candelaria. Tiene un elemento muy interesante, ¿no? Se habla, mañana es el día de la Sagrada Familia, que nos hace pensar básicamente en una familia algo extensa, no solamente la familia de Jesús, José y María, sino que se da al interior de esta presentación en donde hay dos personajes, Simeón y Ana, que si no son directamente familiares de Jesús, sí están en el contexto de una tradición histórica de generaciones. Es la generación mayor que había esperado por, digamos, en estos que en este caso por años, pero sus antepasados por siglos, habían esperado que de la estirpe de David naciera el prometido Mesías que había sido prometido hechos siglos antes. Y dice Simeón, ahora puedes dejar, Señor, a tu siervo descansar en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Para poner en contexto a Jesús en la larga historia que lo ha precedido y que está expresada en los textos del Antiguo Testamento, como el que ha citado usted, el del profeta Isaías. En todo caso, tomamos nota de lo que Nazareno quería decir y cuán despectivo podría ser de que se diga a Jesús Nazareno. Me parece que antes de ser llamados cristianos, eran llamados nazarenos en el Imperio Romano, ¿no? Así es, claro. Nazareno fue el nombre que se les dio a esta nueva variante aparecida en el judaísmo. Hacemos una pausa y retomamos el diálogo de fe, esta vez escuchando lo que el Papa dijo en la audiencia de los miércoles en el Vaticano. Hemos escuchado, Monseñor, al Papa iniciando un nuevo ciclo de catequesis con la que ha pronunciado el miércoles, esta vez sobre vicios y virtudes, dice, y ha comenzado inspirándose en el libro del Génesis, el comienzo mismo de la Biblia, que es el que muestra a Adán y Eva, a nuestros ancestros más remotos, sucumbiendo ante la tentación de la soberbia. Y por eso termina el Papa diciendo, hay que custodiar el corazón, saber si las ideas y los sentimientos que uno está teniendo están inspirados por Dios o más bien por su adversario. Bueno, acá es bien interesante, ¿no? Porque el texto del Génesis señala muy claramente que en el centro del jardín está el árbol de la vida, pero hay otros árboles que son gustosos a la vista y buenos para comer. Y luego está el árbol de la ciencia, el bien y el mal, que no se dice dónde está y en dónde se señala, ese árbol no se comerá porque se muere. Y justamente es a ese árbol que prestan atención, no al árbol de la vida. Y entonces el sentido cambia, ¿no? Se está persiguiendo dominar qué cosa es buena y qué cosa es mala. Y en vez de discernir, se ciegan en la idea del comer. El comer es una especie de tragarse, podríamos decir, agresivamente, podríamos decir casi digestivamente, no el razonamiento y la reflexión. Evitar la reflexión. Es una forma de no usar la razón como un proceso de profundización. Y aquí yo creo que hay un fenómeno que se repite también en la modernidad, también existía en el medio de hoy, pero sobre todo en la humanidad en general ocurre. Y es que es una razón sin espíritu, es una razón calculante, que ve básicamente cómo posee y cómo domino. Y la inspiración es evitada, la sensibilidad es evitada, y el ser humano se va separando cada vez más, se va convirtiendo en un robot. Y de hecho los robots no tienen conciencia de sí, ahora se está experimentando a ver si tienen conciencia de sí. Pero eso es una cuestión, y si la pueden tener en cuanto a cálculos, pero no en cuanto a conciencia moral. Y el gran problema está en eso hoy día. La soberbia la ve usted como una tentación de todos los dirigentes políticos, sociales e incluso eclesiásticos. Sí, yo creo que es una cuestión humana, en donde la, podríamos decir, la autoerección en poder, sobre todo, se da en quien dirige. Pero existen en toda persona que pretende, digamos, salir adelante prescindiendo de los demás y prescindiendo de la realidad. La soberbia, aparte, es la loca ilusión. La ilusión desesperada por conseguir y conquistar lo que uno se propone, y no medir en el sentido en tanto de calcular, sino de comprender el sentido de las cosas. Entonces, el rechazar permanentemente el sentido para ver que yo impongo el sentido, no el sentido que está dado en la realidad, no encontrar la verdad de la realidad, sino mi verdad. Entonces, es muy subjetivo. También es cierto que hay una opinión propia, pero no es medible, no es comparable a la realidad de la razón, la verdad de la realidad, razonablemente considerada y, podríamos decir, humildemente aceptada. Ahora, todo en nuestra sociedad, el plano económico, político, tiende a producir líderes que se apartan de la base, que no saben comunicar y que pierden credibilidad. Hay artistas frente a ellos y hay otras actividades. Hemos visto esta semana que ha muerto un joven cantautor cuyas letras todas son enseñanzas de humanidad. Y aunque no sea explícito nada, siempre se trata de lo que el Papa ha dicho, cuidar el corazón, incluso en su forma sentimental del enamoramiento, que es un tema muy frecuente en las canciones populares, naturalmente. Pero es un rol importante de la música y del arte para contrapesar la competencia en la que estamos todos arrastrados a participar. Además de solidarizarme con la familia y con todos los jóvenes por la muerte de Pedro Suárez Bertis, al cual debemos mucho porque ha actualizado ese sentido del humano a través de sus canciones en una época ya diferente, inclusive muy dislocada. Pero ese recuerdo permanente y actualización es muy importante para saber que el valor de la vida y el sentido de la vida sigue adelante. No se puede perder. Yo creo que además que lo haga un cantante, lo haga un músico, lo haga un poeta, es indispensable. Y nuestro pueblo no ha perdido la poesía. Ni el gusto por la música. Ni el gusto por la música, ni por los bailes. Al contrario, toda la juventud es hoy día así y a Pedro Suárez le debemos el poder actualizado esta dimensión de rock mucho más fina, más profunda. Entonces yo creo que estamos en un momento importante para, podríamos decir, desposeer posesivamente el poder. Y sobre todo en las dirigencias tenemos que tener un poquito más de reconocimiento inclusive en la iglesia de que no somos poderosos y absolutos. Somos relativos al servicio que tenemos. Y los últimos días lo hemos visto visitando parroquias. La semana pasada nos habló de su visita a Manchay. Fue mucho más que una parroquia. Visitó muchas instituciones de esa región importante de nuestra ciudad porque son 300.000 habitantes. Serán ahora pronto tres parroquias. Tres parroquias. Con muchas otras instituciones colaterales, colegios y demás. Pero parte de la comunicación es el canto. Así es, así es. Y toda la vida en las parroquias se desenvuelve con una enorme alegría. No solamente en todas... No hicimos ninguna misa, hicimos oraciones nada más. Pero en otras parroquias donde se ha festejado en San Juan Apóstol ahora su aniversario. También hemos estado en Nuestra Señora de Copacabana el día 28 de diciembre que es el aniversario de que la Virgen de Copacabana lloró. Porque los índios de San Lázaro habían sido llevados a la reducción. Estas fiestas muestran lo mismo que en el Colegio Maristas he estado también. Cinco años del Colegio San Luis de Barranco. Así es. Tú eres alumno. Yo soy marista, pero no de Barranco. Pero sí marista. Bueno, lo que se siente es una... A través de la liturgia se ve como si no hay alegría, la liturgia no es plena. No podemos celebrar la fe y la entrega de Jesús ya sin alegría, sin una dinamicidad preciosa. Además, para eso tenemos actualizaciones de cantos litúrgicos que la Iglesia pide que así sea. Porque desde el Concilio Vaticano II la liturgia debía abatarse a los pueblos. Inclusive debería tener ritos distintos en cada pueblo. Por eso es que estamos muy contentos porque en esa alegría se expresa una manera de ver la fe que es mucho más dinámica y sabia. Monseñor, muchas gracias por habernos estado a lo largo de todo este año. Esperemos que el próximo año y los siguientes. Y por recordarnos las cosas que hace usted y esta enseñanza del Papa sobre lo que la soberbia significa y el cuidado del corazón del cual somos necesitados, incluido alimentándonos con las canciones. Le pido para despedirnos que ofrezca su bendición a todos los que estamos clausurando este año con la esperanza de que el próximo año sea mejor. Bueno, quería invitarlos, hermanos y hermanas, a que este Domingo de la Sagrada Familia, el Domingo 31, como todos los domingos, vamos a tener la transmisión de la misa a las 11 de la mañana. Pueden también, si quieren venir a la Catedral, no hay ningún problema. También va a ser transmitido por los medios, tanto por TV Perú como por Facebook de Arzobispado. Les pido, eso sí que, en la noche, a diferencia de otros años, pues no vamos a tener la misa, vamos a poder estar en otra parroquia, justamente porque también el personal de televisión y también el personal de la Catedral tiene que descansar. Entonces, será la última misa del año, entonces vamos a dar la bendición también y pedirle al Señor que nos permita un nuevo año de más esperanza y que muchos problemas se solucionen con mayor serenidad y verdad. El día sábado 6, en la Catedral, tendremos la presentación del plan pastoral a las 10 de la mañana y convocamos, sí, a los voluntarios, brigadistas, parroquiales para organizarse a través de Caritas Lima. Se van a iniciar unos cursos, ¿no?, el 12 de enero en el Arzobispado de Lima. Por favor, tomen conciencia. Cursos para los voluntarios. Para los voluntarios, sí. Muy bien, señor. Padre, bueno, escucha siempre nuestras plegarias y permite que a través de ese tiempo próximo, del año nuevo que viene, tu gracia siga llenándonos de vida, de sabiduría y nos permita también el conocimiento adecuado para superar las dificultades que tiene todo nuestro país y todo nuestro pueblo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos, sobre todas y nos permita un año generoso de verdad, de esperanza y de amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por su presencia constante, fiel, Monseñor, y gracias por esta bendición para clausurar este año. Es la última edición de este programa de este año. Lo esperamos el sábado próximo para la primera del año 24. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan un feliz fin de año.